Don Oscar, ¿cómo le fue hoy? Bien, sigo trabajando. ¿Cómo está Jimena? Pues yo la noto mucho mejor. La señora Norma vino a visitarla esta tarde. ¿Sí? Sí, se alegró mucho. Se alegró mucho. Berta, prepáreme algo de comer que tengo mucha melo, que sea. Claro que sí, señor. Mi amor, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue? Bien, ¿cómo sigues? Mejor. A mí me tocó adelantar trabajo, pues estuvo pesado. Oye, te vinieron a hacer las muestras para los exámenes, ¿y eso? Sí, vino la enfermera, me sacó las muestras y también vino Norma. Me distraje mucho con los... ¿Y cómo te has sentido? ¿Ya comiste algo? No. ¿No? No, 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 no. Está mejor. Sí. Está mejor. ¿Eh? La tensión arterial está un poco alta. Por los síntomas aseguraría que consumió un narcótico o otro tipo de sustancia similar. Pero también sé que usted tiene todas las de ganar. No la abandone. Sígale pagando su mensualidad y yo le prometo que yo se la saco de la casa del Molino, así no lo molesta ni a usted ni a su mujer. ¿En qué piensas? ¿En qué? En que no quiero que te preocupes más por nada. En la negociación con la gente de la casa del Molino va a salir bien, que se van a demorar más de un mes para salir y ya está, no más de un mes. Y cuando salgan, yo me voy a encargar de tumbar esa casa para que nada más y nadie nos invada. Vamos, eso. Yo no quiero que hagas eso, Óscar. No lo hagas. Pues yo solamente te pedí que me acompañaras porque yo quería saber en qué condiciones viven ellos. Especialmente el niño, me preocupa. ¿El niño? Sí, el que vino la otra noche. Amor, yo no quiero perjudicar a ese niño, ni tampoco a sus papás. No las iba a perjudicar a nadie. Yo soy capaz de hacerle daño a la gente y menos a una persona inocente. Así que ya deja de darle tantas vueltas a la cosa y ya cálmate, mi amor, que todo va a estar bien, Molinita. Todo va a estar bien. Un hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me sé temblar, pero me sé sentir mujer.